amigos qué tal este es el informe de cómo vamos con la selección antioquia que juega este campeonato de dream league soccer en cuarta división recordemos que el próximo encuentro será entre la selección antioquia y el equipo de las palmas qué estamos de terceros con 13 partidos jugados tenemos 25 puntos y que nos queda por vencer a este equipo de las palmas para tratar de subirnos siquiera a la segunda posición vamos entonces mientras le damos informes de que hemos contratado para la selección antioquia un nuevo jugador un centro delantero que viene de inglaterra magnil esperamos pues que este jugador también le aporte al equipo grandes sorpresas así que vamos con el encuentro entre la selección antioquia y las palmas su campaña como líderes continúa podrán afianzar su posición con un resultado aquí están jugando con una formación 4-4-2 y el equipo visitante ha salido con esta alineación y el partido comienza y el partido comienza ha limpiado la defensa pero podrá terminar la jugada el portero la ha pateado hacia adelante saque de banda en corto saque lateral hermosa sucesión de pases un pase hábil esa es una decisión fácil esa es una decisión fácil esa que de meta buena intercepción jugado en corto encuentra su compañero de equipo lo hizo muy bien están demostrando una fluida sucesión de pases el ladrón roba la pelota el ladrón roba la pelota tiene el balón pegado al pie la pelota es de Sosa que protege y avanza y esa ha sido una entrada muy sucia y es la primera tarjeta del partido y es amarilla el guardameta ha puesto sus manos allí nos vamos al descanso con el marcador a cero ambos equipos necesitan goles si quieren ganar que es lo que nos hace campeones es energía para ir por más más retos más esfuerzo más victorias porque esa es la energía de los campeones Paul auspiciador oficial regional del Real Madrid ¡Suscríbete al canal!